1, 2, 3 Bienvenidos a un nuevo video mis patus, yo soy Nitro18peladasganadas y les doy la bienvenida a este videazo así que empecemos Sentinel Prime acaso sintió remordimiento cuando mato a Ironhide vamos a responder esa duda tetuda ahora mismo verán cuando Sentinel Prime asesina a Ironhide tiene una cara de furia dolor angustia y preocupación en resumen tiene una catarsis de emociones cuando iba a asesinar a Ironhide entonces cuando Sentinel Prime le dirige sus últimas palabras a Ironhide las dice con una calma muy sobreactuada como si estuviera escondiendo un grito dentro de su chispa él tiene una voz con algo de amargura en su tono de hablar y si recordamos cuando él habló con Optimus en África él demostraba su alegría de forma sutil en sus palabras verán hay una teoría que afirma que Megatron le ordenó a Sentinel Prime que asesinara a Ironhide esta teoría sale del juego de Transformers 3 el cual es canon para la historia y sirve como precuela de Transformers 3 en el juego Megatron recibe un ataque de Ironhide entonces Megatron se enoja y dice eso lo va a pagar muy caro y esta teoría es probablemente 100% real ya que Megatron en el Beivers es un estratega muy calculador y esto no sería raro que haya sucedido ahora vamos con la cereza del pastel cuando Megatron y Sentinel están en el edificio de Dylan bueno en este caso Sentinel ordena la destrucción de Chicago y se cumple su cometido después los personajes tienen una charla donde Megatron menciona a Cybertron y que él quería salvarlo con todos siendo uno pero vamos a pasar a lo importante verán si tomamos canónica la teoría esta escena donde Sentinel dice la frase jamás trabajaré para ti Daria en el blanco ya que si es cierto que de verdad Sentinel asesinó a Ironhide por una orden de Megatron entonces esta escena donde él demuestra rabia y rechazo a las órdenes de Megatron tendría sentido ya que Sentinel al haber asesinado a Ironhide es muy lógico que él ya no quiera asesinar a otro Autobot más ya que en ese entonces la salud mental de Sentinel entró en decadencia y eso se logra ver cuando él tiene una disputa con Optimus y le dice tuviste suerte de que no te matara dando más detalles de que él en verdad no disfruto para nada matar a su colega Ironhide por eso él ya no quería mancharse más las manos con Energon inocente porque la sensación de matar a los tuyos es una sensación que te marca de por vida y te hace sentir la peor basura del mundo y como Sentinel mató a Ironhide es lógico que sienta odio, tristeza y una depresión pero este odio no es hacia Megatron el odio que él siente es hacia él mismo por saber que hizo algo que no está bien a pesar de que lo hizo por un bien necesario en su mente seguro hubo un caos y todas estas acciones mancharon su honor de Prime es muy probable que después de matar a Ironhide su inestabilidad mental haya aumentado más y por eso se olvidó de quién era y la sensación de matar ya era algo normal para él y por eso es muy probable que eso lo hizo olvidar la compasión, el amor y el respeto que le tenía a sus amigos y por eso mismo su locura lo cegó y atacó a Optimus hasta matarlo y todo esto empezó por matar a Ironhide entonces matar es como una droga entre más lo haces más te destruye ¡Megatron, cógelo! Sentinel vendrás a casa, viejo amigo pero aquí, por favor aquí solo habrá uno eso lo va a pagar muy caro es hora de eliminar cabos sueltos tuviste suerte de que no te matara que nuestro planeta sobreviviera jamás trabajaré para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.